Hola, bienvenidos una vez más a Estilo Medellín. Para nosotras es súper importante cuidarnos la piel, no sólo para las jóvenes, sino también para las personas adultas. Entonces es súper importante tener la piel bonita, fresca. Vamos a conocer unos productos de cuidado facial. Hola, mi nombre es Claudia Correa de la marca Vive Beauty, una marca pensada para el cuidado de nosotras, las mujeres. Hoy estamos con una línea de productos de cuidado facial para el cuidado de nuestra piel. Yo creo que lo más importante a la hora de pensar en productos para la mujer es pensar en cómo ellas se van a sentir, reflejar eso que uno siente por dentro y cómo se quiere ver. Por eso siempre repito que lo más importante es cuando uno quiere estar bien, cuando uno lo hace para dedicarse tiempo, para dedicarse cariño, para dedicarse amor y finalmente reflejar la felicidad. De hecho el eslogan de la marca es felicidad en ti y eso es lo que queremos expresar, que las personas, digamos un cosmético, los productos faciales, no se reducen solamente a un tema estético, es que también es cómo te ves, es ese vestido que no te puedes quitar, que es tu piel. Entonces, eso es lo que nosotros queremos transmitir con la marca y lo que queremos hacer a través de los productos. Estamos con unos tónicos de agua de rosas, aguas micelares para la limpieza del rostro, removedores de maquillaje, pues que nos vemos hermosas con el maquillaje, pero también es súper importante quitárnoslo y quedar con esa belleza natural que tenemos. Sigan conectados con toda la programación de Telemedellín, aquí te ves y recuerden que la moda pasa, pero el estilo permanece. ¡Gracias!